Música Agradecemos que nos hayan tenido en cuenta con este mobiliario que es de excelente calidad, algo que nosotros nunca soñamos que fuera a existir para nuestra comunidad. Realmente antes el espacio que teníamos así cultural que era la biblioteca no ha podido entrar en funcionamiento por cuestiones de manejo, entonces no había un lugar donde se reunieran niños, adultos y jóvenes. Para un rato de integración, para comunicarnos, las instalaciones de la Ciudad Comunal han sido mejoradas últimamente. Era todo feo, era todo aburrido y después que nos colocaron esto, ahora nos podemos divertir y eso. Vamos a tratar de sacar el mejor provecho de esta gran dotación, primero porque es de muy buena calidad y segundo porque lo necesitábamos para nuestra comunidad, especialmente para los niños y adultos mayores, toda la comunidad en general se beneficia. Me parece excelente que esta administración haya pensado en fomentar la cultura, el deporte, porque ahí radican la mayor parte de solución a nuestros problemas. Gracias. 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 Gracias.